Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, ya tenemos las primeras imágenes de Paz Padilla que está completamente hundida, como informamos ayer, había mucha preocupación por Paz, por cómo estaba y es que han sido dos mazazos muy duros, el de su madre y el de su marido, en cinco meses nada menos, en este estado tan complicado que estamos viviendo todos también y digamos que Paz se ha despido esta mañana a las 11 en una ceremonia muy emotiva con su familia, con Ana, con su hija, sobre todo siendo el máximo apoyo, una ceremonia en Zahara de los Atunes en Cádiz, con los compañeros de Salome también apoyándola, ella ha querido hacer un gesto a la prensa con la mano en el corazón, dándole las gracias y la verdad es que de momento la prensa se está portando bastante bien, yo creo que en Salome no van a tocar mucho el tema y en Telecinco porque Paz Padilla es una pieza importante, también hay que confirmar que su ausencia en God Talent, que estaba grabándose en estos momentos, era por este hecho, era por cómo estaba su marido, pero ya se ha confirmado que si bien en los primeros programas no va a estar en la mitad, más o menos hacia adelante, ya ha confirmado su asistencia, es decir, Paz Padilla va a querer hacer vida normal a partir de ahora y pide sobre todo respeto a todo lo que está pasando. Vosotros qué pensáis de Paz Padilla, os gusta como presentadora, mejor como actriz, darle mensajes de ánimos en este canal, le mandamos un fuerte abrazo sobre todo a Paz Padilla, a Ana y a su familia y estas cosas pasan, aunque no nos acostumbremos nunca, ¿verdad? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo vídeo luego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!